Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City A ver que cosas hago hoy en mi ciudad, Dragon De momento voy a los hábitats, a echar un vistazo a ver que hay Después del tierra fuego, natura eléctrico Y en hielo está el hábitat primario Este que cuesta 200.000 de oro Y que me va a dar un montón de experiencia 100.000 puntos, casi casi nivel 18 Pues yo creo que voy a comprar otro hábitat más Esta vez el de hielo por 150.000 de oro Me va a entregar 50.000 puntos De experiencia, subo al nivel 18, gano otra gema, hay un nuevo elemento Tres hábitats, una granja enorme, la estatua de Deus, el hábitat de metal y el arco chino Esto significa, claro que lo estoy pasando fenomenal con el juego Esto significa que el hábitat de hielo es un edificio social Necesito reclutar tres amigos Y por lo tanto les envío las invitaciones Para que pueda ahí colocar más dragones En el hábitat primario, pues no es necesario ¿Qué más cosas hay en la tienda? Bueno, tenemos estas ofertas en dragones Que algún día utilizaré Y tenemos el dragón de metal Que vale 60.000 de oro ¿Qué hago? ¿Me lo compro? Es el nuevo elemento desbloqueado Por supuesto Me lo compro Y hay un objetivo conseguido Obtener el huevo de metal Y que tarda 13 horas en eclosionar Junto con el otro dragón que tengo De 19 horas El dragón ¿Qué tal? Ya tengo otra vez las granjas para recoger Experiencia Y esas fantásticas monedas Laberinto Y los hábitats de los dragones también recibo Y lo que voy a hacer ahora Es mejorar alguna de estas granjas Bueno, de momento esta primera va a cultivar 6 horas Por 15.000 de oro Y yo creo que todas las demás También me lo estoy pensando Venga, vale Voy a cultivarlas Las 7 Granjas Si ahora mismo mejorar Una de ellas Era quedarme sin dinero Para este cultivo Por lo tanto tendré que ahorrar Más monedas Que ha pasado Con el edificio social Pues que ya tengo el maestro del templo guardado De hielo, refriador de agua Gabo Santiago Santiago Casal Y Lago Fabi Muchas gracias Por ayudarme a abrir Este hábitat De hielo Y ya sabes Que no voy a gastar Las monedas Laberinto Porque He tirado la toalla En la isla turbo Ya están por aquí De nuevo Los hábitats Llenitos de dinero Acaba de aparecer Esa cabeza monstruosa Que tiene pinta de ser otro evento Porque me están dando Unas fichas rojas Ya lo iremos viendo Más adelante Porque ahora lo que me interesa Es sacar De la torre Nidal Los dos nuevos dragones Después De cultivar En las granjas Para dos horas Y así Aparecer Después A ver que ocurre Con ese Nuevo Evento Vamos a Recoger Los dos huevos De dragón El primero Dragón Metal Aunque seguro Que tendré problemas Para colocarlos No tengo Habitat Metal Tengo que irme A la tienda Menos mal Que no me he gastado Las monedas Parece ser Que no puedo Y en cuanto Al dragón Quetzal A ver si puedo Colocarle Ahí le tienes Que chulo Con esas plumas En la cabeza Pues no Los dragones Natura y fuego Están todos llenos Esos hábitats Voy a tener que despejar Alguno A ver este Sí Porque a lo mejor El dragón De elementos Puede Moverse No Ni cachis En la marshala No voy a poder El dragón Orikami Tampoco se puede mover Están poniendo Están poniendo en un aprieto A ver ahora Si con el dragón Natura Es imposible De mover Yo creo Habríamos posibilidades Con el ser del espacio Que tiene tres posibilidades Efectivamente Se va a un lado eléctrico Y ahora sí Por lo menos El dragón Que tal Puedo colocarlo Irá al libro De dragones En el número 140 Ya tengo 23 de 819 Que bonito es Ese dragón Quezal Me falta sacar Al dragón metal Y Bueno En ese hábitat primario Parece ser Que no puede ir Por lo tanto En la tienda Tengo que comprar Un hábitat Que pueda ser De metal A ver A ver A ver 200.000 De oro Cuesta Colocarlo Espero que sea No me haga Esperar tiempo Y se pueda colocar A la primera A ver A ver A ver A ver A ver A ver Fenómeno Menos mal Pero Necesita Además de Haber cumplido El objetivo Cuatro amigos Señor de acero Herrero Químico De mercurio Y carbonero Que me ayuden A abrir Este hábitat Y eso Me va a hacer Llevar un tiempo Porque no me voy a gastar Gemas En ello Pongo De nuevo A estas Granjas A cultivar Para dos horas Mira De nuevo Un montón De dinero Y de comida Por recoger Sobo Al nivel 19 Otra gema Como recompensa Tres hábitats Más Una granja Y un templo noble ¿Qué significará esto? Pues ahora lo vemos Después de recoger Todos estos dineros Esas fichas rojas Ya veremos A ver Para qué son Las fichas rojas Está ese evento Ahí pendiente Me marcho a la tienda En los edificios Veo que puedo tener Ocho granjas Y las ocho Pueden ser grandes Por lo tanto Me gasto 25.000 En una granja Enorme No es grande Pero tampoco Paz tanto Venga Que sigo en la tienda Echamos un Vistazo Al cristal tierra 20% Más de ingresos Por dragón El elemento tierra Tenemos también Ese templo mágico Que vale 500.000 monedas El cristal fuego El templo noble Millón y medio ¿Qué pasa con el templo mágico? ¿Qué permite que todos estos dragones Lleguen al nivel 15? Me encanta Pues eso ya lo iré Haciendo también Cuando pueda Ahora lo que más me interesa Es poner a trabajar Las granjas De A Seis horitas Y a ver si mis amigos Han sido condescendientes Con el hábitat de metal Sí Señor de acero Gamos Santiago Herrero Nelson Delgado Carbonero Santiago Casal Químico del mercurio César Jamil Bendezo Muchas gracias a los cuatro Abro edificio Y eso va a significar Que de la torre Nidal Sale El dragón metal Que coloco En ese hábitat de metal Para que ocupe El puesto 35 Dentro del libro De dragones Y sea mi dragón Número 24 De 819 Qué bonito Ese dragón de metal Pesa tanto Que casi no puede Volar Echa un vistazo A este dragón metal Un dragón robusto Al que le atrae Todo lo que es de metal Se rumorea Que lo que le falta De inteligencia Lo compensa Con determinación Primer estirón Nivel 4 Qué bonito Le subo al nivel 7 Y vemos otro estirón Venga va Vamos allá Chulada Uno de los dragones Más bonitos Que he visto Pues le voy a llevar Hasta el nivel 8 No me canso De subirle al 9 Venga más Todavía Alta al 10 Uy Qué dragón Más alucinante Que me tiene enamorado No puedo dejar De mirar Su balanceo De cuello Bueno pues Ahora que vemos Que ya tengo 24 dragones Voy a ir A lo social Sale un número 3 Esos que tengo que ayudar A los amigos Por ejemplo Nelson Delgado Dice que le ayude A abrir el mercado Pues vale Y además Nelson Delgado Me acaba de regalar Una bandera nube Y Nelson Delgado También necesita Que le abra Un hábitat Y por lo tanto Puedo ver En esa clasificación Dentro del ranking De amigos Que está Nelson Nelson Delgado Como nuevo amigo Y por lo tanto Voy a colocarle Nombre A un dragón En este caso Le ha tocado Al dragón Ventisca Por extraño Que parezca Este dragón De nieve y hielo Parece que le gustan Los ambientes húmedos Y calurosos Merece la pena Verlo aleteando Alrededor de un montón De lava Pues le voy a alimentar Hasta el nivel 10 Y ahí le cambio El nombre De Roxy A Nelson Delgado Ahí tienes tu dragón Gracias A todos los amigos Por el apoyo Recibido Y este es un buen momento Para dejarlo aquí Por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Y coleccionando dragones En Dragon City Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!